El turno de disfrutar de una joya de la televisión, vean esto y grábenlo si quieren. En 1974, Talina Fernández entrevistaba a José Alberto García Gallo, mejor conocido como Alberto Cortés, en su visita a México. Alberto Cortés, hay pocas cosas que no se hayan dicho de ti, pero no sabíamos que tocabas piano. Sí, sí, sí. Estudiaste. ¿Estudiaste cuánto tiempo? Bueno, lo suficiente como para que me dieran un diploma, lo colgara mi madre en mi casa, bueno, en la casa de mi madre y se ponga muy contenta mirando, pensando que su hijo también es profesor de piano. Alberto, ¿por qué escogiste España para vivir? Son cosas difíciles de explicar. Yo anduve un tiempo vagando por distintos países europeos, con el afán de aprender estrictamente de los grandes artistas que da Europa. Y anduve por Alemania, por Bélgica, por Francia, y un día aterricé en España. Si tú dirigieras el mundo, ¿qué es lo que primero harías? Es tremendamente difícil de contestar una pregunta de ese tipo. Si yo tuviese la posibilidad de dirigir el mundo, lo lógico y lo demagogo, digamos así, el panfleto sería yo erradicaría las guerras, erradicaría la pobreza, erradicaría todas aquellas cosas que realmente lastiman al ser humano. Pero sé perfectamente de que eso es imposible, o sea, por lo menos así, de golpe. No sé, trataría de alguna manera de crear las condiciones necesarias para que el hombre tuviese una mejor forma de vida, y para que la sociedad dejase de ser una masa, una masa que sigue como siguen los perritos a su amo, para convertirse en una sociedad de individuos. Una joya de la televisión. ¡Qué entrevista de Alberto Cortés! Está jovencito, en paz descanse ya Alberto Cortés, la verdad que una de esas glorias. Y también era Atalina, ¿no? Del 74, ahí veíamos la fecha en el 74 de esta entrevista. Bueno, pues ¿cómo pasan los años? ¿Cómo pasan? Volando. Por eso hay que aprovechar cada día. Sí, sí, por eso hay que chupar, digo, por eso hay que leer y hay que... Hay que estudiar y... ¿Cómo diría el poeta Dorian? Está Dorian. Hay que morir borracho para no sentir tan gacho. ¿Te acuerdas ese día que nos pediste una frase célebre y yo di una del Rudo Rivera y fue un poco... Sí, muy polémica. Escandalosa. Muy polémica casi. ¿Y tú estás citando a Dorian? A Dorian, pero Dorian es un cuate ya conocido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!